¡Suscríbete al canal! Y le han puesto un revólver, punto, pelota Así que nada, vamos a ver que tal funciona Ok, vamos, 3, 2, 1, 1, ya A ver, Kiko, Kiko, Kiko Van a volar Kikos por aquí Van a volar Kikos por aquí, por ahí lleva uno, por ahí lleva uno Por ahí lleva uno Van a dar uno por ahí para tocar las pelotas Mierda, mierda, me lo han quitado Me lo han quitado, tengo detrado, tengo detrado, tengo detrás No, lo tengo aquí arriba Fuera No, es Kiko, es Kiko, es Kiko Sigue aquí detrás, sigue aquí What the Madre mía, tío Pues nada, banty, banty, banty Madre mía, cuánto hace que no lleva este revólver Y iba a decir, pistolilla, no, pero casi Son parientes, no What, what the What the, what the heck Estuvo rico, estuvo Bueno, madre mía Qué show, qué show A ver, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí No No, dame, qué giro más malo No pasa, no pasa nada Banty, avanti, avanti Sigue, 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 sigue Vamos todo, todo, pues ahora a subirlo Eh, eh, eh Estás por ahí, estás por ahí figura Cógemelo No, no, compañero Mierda Cuidado, cuidado Ahí fuera Mierda, mierda He recargado con un solo disparo No pasa nada, pasa nada Disculpa Madre mía Madre, madre mía Qué pasó ahí O sea Ya me había ido Me había ido ya A otra Ahí, pasó el depósito Y vale Pim pam Porque sí, by the face Vamos a ver por aquí Vamos a ver por aquí No, 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 no Coño Madre mía A ver, vale Dale, dale, dale Dale Y esto he tirado para allá A ver Antí por aquí No, 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 no Qué choso A tomar por saco A ver Por delante, por delante Te digo, te digo, te digo Me parece vivir No lo sé, no lo sé No estás aquí, no estás aquí, no estás aquí Sí que estás No Oh Die My God Jodía Invencibilidad temporal que les dan Es demasiado Es demasiado Avanti, avanti, avanti Estás ahí Estás ahí Lo sabes Y lo sabes Lo sabías Así que vamos a hacer un Tirito por aquí Eh, cógemelo Muere A ver, sí, mejor Madre mía Se dejó la pinza No, 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 no Madre mía Y se buggea Y se buggea También He hecho esa cosa esta Toma Y me salgo No Ah Bueno, bueno, bueno Dale por aquí Dale por allá Pim, pum Pim, pam Kiko por allá No voy por aquí Seguro que sí Eh Estoy cogeando Eh Pim, pam No, 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 no No me creo que no están aquí No, no están ahí Intentar curarme Si me dejan Y No, no Ah Ahí ya Cigas ya Más accedas No se podía Vámonos Sigue, sigue, sigue 41, 44 Bueno, dicho Dale, dale Kiko por allá Que hace esta aquí Madre mía En serio Seis tan tía que pegar Los disparos Impresionante A ver Tira Cogeme eso ahí al fondo No, que Qué veces ha pasado ahí Un empujón Y luego un tiro Un minitel Oh my god Oh my god Si no se ve Detector Maicon paga la factura Antes no la pagaba Caete Que he estado claro Yo lo decía en coña Pero joder Parecía que sí Y ahora es Maicon Que dice Nein Nein Nos lo gastamos todo en vodka No Dios mío En serio Antes estaba yo No, por nada He matado a un tiro Esta distancia corta Pero Verga, tío Que bastante corta era esa No, no, no Dale por aquí Dale por allá Mi compañero no corre Me da caquita correr Fuera Recargo Curamos Y seguimos No En serio Joder Cuanta people Oh my god En el momento Tiene un kiko Un kiko Bueno Por primero echaremos Un mito Un mito azul Un mito pitufo A ver Un mito pitufo Un mito pitufo Y Granada Eh Afuera Bueno, bueno El otro ya no No, no Oh Ah Dame A ver Vamos a ver Sigue 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 Venga 70 70 Bueno, bueno Vamos para allá Tirarse para allí Sigamos Prosigamos Nadie aquí Seguro Me parece raro Peñalo Fuera Madre mía A ver Quien más Quien más Quien más Quien más Me parece raro No, no Uff Venga Sigue, sigue, sigue A mí me están llevando Ay, qué pasado Bueno, ya me he comido un tirago muy random Muchos pisos Pero bueno A ver No, no, no Tía, tía, tía Flash, flash, flash Joder tío Dos de disparo Me cago en la leche Y este, ¿dónde ha salido? Tío ¿Dónde ha salido, tío? Súper de disparar ahí por el respirón Y dices ¿Cómo? Oh my god Dale Give, give More Give me more More Dale, tía Para aquí Tía, para allá Lo lejos A lejano O al gusano Coño, muérete ya No, 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 no Recarga, recarga, recarga No Madre del amor hermoso Vamos, sigamos, sigamos, sigamos Madre mía 96, 95 Tía, por aquí No, no, la mina al compañero Me cachis, la cagué Sin querer No, no Ay, miño, que me tiembla El mouse Igual le he hecho Ay, ay, me llega el retroceso Hasta mi casa Flipa, flipa Esto es mejor que la VR O peor Oh my god Eh, 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 eh Te he visto ahí Coge mi sala Oh my god Oh my god, oh my god Si puedes No puedes No Y este gero Me ha caído Pavo Oh my god Ha venido De, de De La conchinchina El pavo Toma Un kiko Un kiko Y aquí Quien viene Quien viene Madre mía Yo solo quería Jolín, tío Ahí, a ciegas No, no Vale, venga Sigamos, sigamos Con esta francopitilla Madre mía No, no está mal No está mal Aunque tenía mejor record de ella ¿Verdad? Porque ahora la gente va Con mejor equipación Más armadura Y cosas de esas Cosas de esas que tienes Cuando subes a un nivel No A ver, en serio Este pavo ¿Qué coño tiene? Que siempre me mata Cuando ya he pasado O sea, dichoso Chinosever de lag Como decía antes Maicon paga la factura O sea Ajá, ajá Hay tecnología Quedó claro Quedó Uy Quedó muy claro Que no la paga Pero, joder, tío A que no llevo las botas Antimine ahora No, 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 no No Oh, en serio Oh my god Dale, dale Sigamos, sigamos Pim, pam, pim, pam Pim, pam ¿Estás por ahí? Estás por ahí Defecta la mina Fuera Oh, dios mío De lo finito que le di ahí Me cachis Venga, va Que la partida está Tu ajuste Tu match ajuste No ¿En serio, Willy? Madre mía No, no, no Que la perdemos Que la perdemos Que la perdemos No puede ser esto Qué pena, qué pena, qué pena Tira eso por allá ¡Pum! Vale A ver, nadie por aquí Nadie por aquí Seguro Es verdad Es verdad que va sin antiminas Pensando quizás A esa distancia Que sin antiminas Paso No, no pasa No De hecho Ayer iba con antiminas Y iba y me reventó Una mina Y por toda la fe Pero qué carajo Pero qué carajo Voy con la antiminas La buena antiminas Y pam Y a cararla Toma No, 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 no Detrás me habían colado Madre mía Me da que No, no, no Un, dos, tres Vasco mucho Perdimos No 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 Me cachis Qué pena Estuvo cerquita Estuvo cerquita Madre mía Willy Bueno chicos Algún día tenía que traeros Una partita Con este arma Con la MC255 Una de esas Escopetillas clásicas Porque además La rara Me acuerdo Es que me traes recuerdo Cuando yo comencé En Warface Esa escopetilla Que dices Es un revólver Es una escopeta ¿Qué narices es? Pues es esta La MC La MC Así que nada chicos Como siempre Espero os haya gustado Os haya encantado Y nos vemos En el próximo vídeo Chao Chao